bueno buenas a los vamos a hablar de algo muy importante a tener en cuenta a la hora pues de tener un periquito verde fostros de esta especie esta variedad más que todo bueno lo más importante es que tú tienes uno de estos en una jaulita así mancito etcétera etcétera tú tienes que tener en cuenta que estos loros son de tierra caliente son de climas cálidos porque ellos viven pues en zonas costeras soto bosques bosques secos entre otros es muy raro ver a estos loros cerca las cordilleras o mesetas altas pues porque ellos los afecta bastante el frío entonces hay que tener en cuenta es muy importante este motivo pues si tú vas a tener uno de estos loritos nuestros periquitos no lo vayas a tener a una altura de más de 1700 2000 metros a nivel del mar ya que en estas áreas pues hace bastante frío y esto va a afectar bastante a los loros ya que estos pericos en particular hacerte el clima caliente de tierra caliente realmente sufren mucho por el cambio tan grande de temperatura si tú tienes uno de estos y estás en un clima templado a frío más que todo te recomiendo pues obviamente cogerlo en su jaulita ponerle un trapo encima que cubra toda la jaula y meterlo dentro de la casa más que todo es lo que más te recomiendo meter una parte de la casa donde haga calor donde el clima esté más templado ya que estos loros son muy sensibles al frío ya que ellos son de tierra caliente entonces hay que tener esto muy en cuenta y es muy importante claro está para la salud del perico ya que esto lo puede enfermar le puede dar gripe o moquillo y lo puede matar con el tiempo entonces es un dato curioso ya que esta especie los otros o pericos rojos o las amarillas o barbie naranjas son loros de tierra caliente entonces tú vas a tener uno de estos ten en cuenta este tip y si ya tienes uno de estos y es un lugar frío pues al menos por las noches mételo dentro de la casa cúbrelo bien para que el para que el pequeño no sufra de frío no sufra hipotermia y esto lo pueda debilitar y lo pueda enfermar